En la guerra, como en el amor, todo vale y siempre queda un perdedor. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en una mesa de blackjack. Me olvidaré de tu amor de garrafón, me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tus piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Una zaca de fe, por favor, para este desnazado corazón. Que poco a poco se desangra, me olvide extra radio. Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor. Me olvidaré de tu amor de garrafón, me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tus piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Una zaca de fe, por favor, para este desnazado corazón. Que poco a poco se desangra, me olvide extra radio. Y de quererte, pasé mis años olvidado en una trampa. Para ratones en la que tú eras el queso. Tú con carrera en el amor y yo un primero de la ESO. Pa' estudiar el primer beso que me diste. Y ahora te digo que no tienes corazón, que no me dejas elección. Que nuestra relación fue un chiste. Querida Barbie de Estres Radio. Corre tú quien te está esperando.